Bueno, tenemos en el calendario escolar una semana para la reflexión, para los componentes socioemocionales, para fortalecerlos, para la salud mental de los maestros. La próxima semana, en el marco de esa celebración tan importante, tenemos una jornada lúdica, recreativa, cultural, bueno, que nos permite seguir hablando del ocio formativo, el ocio académico, y todos los maestros están siendo atendidos por todos los componentes tan importantes de la atención integral. Feliz día a todos nuestros maestros del ecosistema educativo, a todos los maestros del país, gracias y siempre gracias por esa labor tan importante, tan transformadora, desde la innovación y la creatividad.